El Ministerio de Salud mantiene los controles y acciones para evitar el aumento de casos de dengue en la región Brunca. En lo que va desde 2019 se contabilizan 43 casos. Veamos los datos por cantones. En Pérez Celedón es el de mayor cantidad de casos registrados, suma ya 35. Buenos Aires contabiliza 2, Cotobrús 4, Corredores 1, en Golfito no se registran personas con dengue y en el Cantón de Osa una persona. En dengue estamos muy estables, el Cantón que más tiene es más de 30 casos, en Pérez Celedón, todos investigados, todos verificados que sean dengue, están corroborados. Tenemos también un trabajo muy arduo en el tema de los muchachos del Ministerio de Salud de Manejo de Prevención, de criaderos de mosquitos de dengue, que ellos están todos los días trabajando para evitar los criaderos, la permanencia de criaderos. En el ente rector indican que los funcionarios de cada área rectora están haciendo visitas a los hogares para trabajar en la eliminación de los criaderos, pues consideren importante el trabajo preventivo. Hacerle un llamado otra vez a la comunidad, que por favor ahorita que estamos empezando con la época lluviosa, que por favor todos aquellos potenciales criaderos sean eliminados, que cuando lleguen estos muchachos del Ministerio de Salud, que van debidamente identificados con su lafete y camisa, para que los dejen entrar a sus casas, para que los acompañen en la visita. Ellos no pueden hacer visitas solos, entonces siempre van a ir acompañados de alguien y que nos colaboren con la eliminación de esos criaderos para ver si mantenemos los datos que tenemos hasta la fecha. ¿Que no son alarmantes? No, no son alarmantes, gracias a Dios el trabajo preventivo que hemos estado haciendo ha dado resultados, esperemos que siga así porque en realidad es un trabajo muy arduo, ¿verdad? Y que si se hace bien hecho y tenemos la colaboración de la comunidad, pues vamos a tener controlada una patología como esta. En la institución no bajan la guardia y piden a la población estar alertas para evitar más casos de dengue.